Yo, ¿qué pasa? Aquí en este video te traigo las mejores build más eficientes para el modo Panteón que llega mañana por la tarde. Vamos, vamos, vamos con el video semanal. Déjate un buen like, compártelo, suscríbete para más. Recuerda activar la campanita y pasarte todo de ahí por el canal que se me tendrás un vídeo y una guía fresca, fresca y abrir. Tienes un canal exclusivo para Panteón en mi servidor de Discord que lo creas a semana. Pásate por ahí, vamos, vamos, vamos. ¿Qué es el modo Panteón? Pues una boss rush. Es decir, vas a enfrentarte a muchos jefes de incursión donde podrás conseguir exóticos de esos jefes más fácilmente y otro loot también de leyendas. El modo Panteón se activará mañana con el reseteo semanal. ¿A qué hora es el reseteo de que eres? Pues a la misma hora de siempre. Déjame en los comentarios tu país y tu horario de reseteo y así la gente pues no preguntará tanto en mi directo que tengo un comando puesto exclamación rese y siempre a la misma hora. Pero bueno, desde hace siete años, a la misma hora y todos los partidos me preguntáis lo mismo, se voy a llorar. Pero aquí venimos a aprender, así que mejores builds. Fíjate, la semana del 30 de abril te enfrentarás a Golgoros. Te enfrentarás también al The Caretaker. También te enfrentarás a los planetas. Y el último, el Atrax 1. Así que te traigo aquí las mejores builds para esas cinco fases. Así que fíjate, para cazadores, puedes usar el acechador nocturno y si vas a usar el acechador nocturno, vas a estar encargado de limpieza, controlar la zona para daño de los compañeros y también petar esos mocos. Para ello, para petar los mocos muy rápido, quien esté encargado de los mocos, da igual que sea cazador, ser o titán. Bastión, si lo tienes, úsalo. Bastión peta los mocos de Golgoros de un rafagote. Con lo que todo será más rápido y más eficiente para derrotar a Golgoros lo más rápido posible. Bastión de locos peta los mocos de Golgoros de un rafagote. Y si vas a usar bastión, pues fíjate, Ikelos y una metraladora para la limpieza de los peos que te tira Golgoros. Si vas a bajar para hacer daño, pues te puedes poner otro sniper y te puedes poner el susurro. ¡Pum! Lo más interesante sería un lineal. Tiro en la sombra, trampa, evasión del jugador, represalto, un basepo, gran de vórtice, paso evanescente, emboscada del rampero, eco de vestigios, de persistencia, de oscuridad y de socavación. Resistencia máxima, ya sabes. Y en cuanto a modificadores, pues para daño, ponte quemadura solar. Si vas a usar el solar para daño, si no vas a usar el solar para daño, pues entonces nada. En cuanto a modificadores, no necesitas mucho, pero usa una preservación de poder para generar un orbe extra para tus compañeros. Y lo demás, si vas a estar limpiando, pues no necesitas mucho más. Y luego para daño, pues nada mejor que el solar con el halcón celestial y ponte o bien el susurro o bien un lineal. Te puedes poner aquí, pues, otro sniper y aquí full daño junto con el susurro, junto con el susurro del gusano. En cuanto al solar, tirador, evasión de tirador, represalto, roguer cuchillo, gran de curación, machácalos a vuestros puestos, acuadeducción, decarbonización de ceniza, de empirias, de antorchas, resistencia siempre al máximo. Y te vas a poner aquí dos oleadas cinéticas para maximizar el daño de tu pistolero con el halcón celestial. ¿Vale? Listo, ya estaría. Para hechicero, posarles, plan d'orguerre de curación, plan d'orguerre de ráfaga, fuego celestial, granada solar, embestida de icado, toque de llama, aguas ardientes, venemolencia, empirias, antorchas, resistencia al máximo. Y te puedes poner velo de apoteosis, donde vas a usar ahí tu super. Todo el mundo va a regenerar más rápido sus habilidades de granada, cuerpo a cuerpo y demás. Y pum, pum, pum. Lanzando ahí granadas por un tubo. Y no necesitas nada más. Cuanto modificadores, ya sabes, para daño te pones aquí oleadas solar, porque vas a usar más rápido el solar. Y te puedes poner aquí, pues también, una preservación de poder extra para un orbe extra para tus compañeros. En el artefacto siempre vas a querer asaltante de chispa y leña al fuego. Y luego, pues bueno, eso es lo mínimo. Ya está. También puedes usar el arco para tener aquí tu aliado, tu alma de arco. Y usa el alcance caótico. Y chispa de iones, resistencia, amplitud y corriente. Con el alma de arco, mentora electrónica y granada de pulsos, relámpago encadenado, planeo de ráfaga y grita de curación. Y así, pues bueno, tienes ahí un compañero que también está limpiando enemigos y demás. De locos. Para el alcance caótico, obviamente, no vamos a usar el velo de apoteosis. Estaría mucho mejor que uses los estabilizadores geomagnéticos. ¿Vale? Para titanes, amparo de alba, barricada ofensiva, ablación lateral, lanzamiento de escudo, granada de vórtice, lemosición controlada y baluarte ofensivo, disposición, represalia, inanición y socavación resistencial máxima. Y puedes usar barrera de retroalimentación de C a 0 o puedes usar el casco de San 14 que no tengo por aquí. Que también va bastante bien. Y aquí, pues una preservación de poder, porque esto, el amparo simplemente, lo vas a usar para generar orbes y dar daño extra a tus compañeros. No lo vas a usar para mucho más. ¿Vale? No obstante, tenemos la build del solar, que también va bastante bien. Y como vas a estar siempre por debajo del poder aquí en este panteón, pues cicatrices valiosas si lo tienes. Y vas a curar aquí a tus compañeros. Ponte el martillo del sol, barricada ofensiva, catapulta o lateral, martillo arrocadizo, granada de termita, llamar rugiente, sol invictus. Tenemos consolación, ardientes, antorcha y empirias y 100% de resistencia. Y con cicatrices valiosas vas a tener mucha supervivencia y también vas a ayudar a tu equipo a que sobreviva. Sin problema, ya sabes que con gólgoros vas a tener muchos enemigos en el suelo. Para ello, una flecha de cazadores y no hay problema, pero a veces, pues, bueno, la flecha puede ir a quinto pino. Puede pasar. Así que interesante esto también. Para el jefe siguiente, el K-Taker, pues el mismo pistolero. No hay que cambiar nada más. Ya está. Ya sabes cuál es. Pero ahora sí, que cazadores, puedes usar un marchirador, heliquelos y lanzagranada, ya sea el de acometida o el catafracto. Ya sabes, los garrol. Y como vas a usar pistolero con alcón celestial, pues, ya sabes, doble cinética para aumentar el daño del pistolero. Con este K-Taker, aparte de alcón celestial, podrías usar perfectamente también las cuchillas y los guanteletes de Galanor. ¿Por qué? Bueno, tendrás la build perfecta para recargar esto súper rápido en la descripción. Y es que como en su fase de daño tiene como varias fases, minifases, pues, te puede dar tiempo a lanzar dos cuchillas perfectamente. Junto con los orbes de tus compañeros y demás. Sí, está locos. Y cuanta más vida le quites, pues, más rápido también lo derrotas. Ya está. Hechicero. Podéis usar la misma build solar con velopoteosis. ¿Por qué velopoteosis y no quizás brazaletes solares? A ver, brazaletes solares también lo puedes usar perfectamente. Sí, no hay problema. Pero velopoteosis porque la build de titanes que vas a usar, pues, vas a ayudar a tu titán a que se recargue más rápido tu cuerpo a cuerpo. Y su granada. Solamente por eso, ¿vale? Pero puedes usar perfectamente brazaletes solares, sin problema. Y para titanes, nada mejor que la atadura con caricia del dios gusano. O puedes usar cintoseps. Caricia, tienes que cargarlo. Cintoseps, solamente tienes que dejar bichos al lado. Así que si un guardián de tu equipo va a usar cintoseps, deja enemigos al lado para que se le carguen. Pero bueno. Versarecker. Brigada ofensiva, la pasión de catapulta, enloquecida, gancho en la refriega, estandarte de guerra, ascensión, generación, furia y protección. Resistencia, disciplina y fuerza. Y vas a usar aquí navegante para engancharte y golpear todo el rato. Tienes cañón de atracción y heliquelos para puñetazo 1-2. El navegante, pues te lo cambias, lanzas la bola y luego te pones el cañón de atracción si quieres. Y listo. Y vas pegando puñetazo solamente. Ya está. En cuanto a modificadores, bueno, tenemos manos a la obra, misa de poderosa, mano de hierro, bloqueada de referencia, induciente de impacto, resistencia de daño, recuperación, vigorización, funda de carga vacío. Porque estoy usando ahí el cañón de atracción y acercamiento por 2 y distribución. Es lo que uso, ya sabes. Siguiente jefe, el de los planetas de Nezarek. Puedes usar o bien lanzacohetes o bien lineal, como catastrófico. Si vas a usar lanzacohetes, que uno use ya el arjón, ya lo sabes. Hombre, también puedes usar perfectamente lanzaganadas, que lo han mejorado, ya sabes. Así que dale caña. El caso es que es a larga distancia. Para cazadores, la misma, vi el canal anterior, el pistolero. Aquí lo tienes todo, ya lo has visto. Lo tienes por el canal. Para hechiceros, los planetas. Puedes usar velopoteosis, ya te he dicho. O incluso puedes usar el brazalete solar. De teoría. Para titanes, nada mejor que el choque trueno, barcada ofensiva, elevación de catapulta, golpe sísmico, granada de pulsos, toque atronador y fuera de combate. Tenemos resistencia, recarga, magnitud y corriente, resistencia máximo. Y vas a usar la pechera coraza de la estrella fugaz. Si no, puedes usar el vacío. Lo que te he enseñado antes y así generas orbes extra para tus compis. O también puedes usar lata dura porque el buffo te dura unos segundos. Te la oscas. Para el último jefe, el atrax. Pistolero, ya sabes lo que debes de usar. Junto con el halcón celestial. Y puedes usar marchitador. Junto con tu cazadora. Y lanzaranadas. O bien, puedes usar un lanzaranada de leyenda. O te cambias aquí, pues el primero. Y te pones nuestro queridísimo. Que no lo tengo por aquí. Pero lo saco rápido. Parásito. ¿Vale? Con el parásito vas volando. Todo el mundo con parásito. Hechiceros. Con un pocito resplandor. Ya sabes lo que debes de usar. Y ya sabes, lanzaranadas y parásito. Para tiranes, para el atrax. El asaltante. Ya sabes cuál es. Con coraza de la estrella fugaz. Y parásito. Volando. Ya estaría. Ya tenéis todos aquí. Y mañana. Bueno, mañana a lo mejor. No me da tiempo subirlo. Pero el miércoles sí que tendréis la guía completa. Completísima. De cómo hacer todos los jefes. Y las mecánicas. Pero igualmente. Pásate por las guías de las incursiones. Y repasa ahí las mecánicas. De Golgoros. De Kiteaker. De Soaur. Que es los planetas. Y de Atarax. Que son facilísimos. Y te voy a ir preparando estos vídeos. Para cada semanita. ¿Vale? Así que déjate un like. Compártelo. Suscribirte por más. Recuerda activar la campanita. Y pásate todo el día por el canal. Que siempre tendréis un vídeo y una guía fresca. Fresca y brilla. Estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscrito al canal. Muchísimas gracias por poner mis vídeos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Por tu te mando. Cuidado. Bien. Soy Kirisino. Por tu te mando un beso. Por tu te mando un beso. Muchísimas gracias.